Muy buenos días. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un primer encuentro con un estado de costos y un estado de resultados. Más bien, con un estado de resultados y un estado de situación financiera. ¿Listo? ¿Con qué vamos a arrancar? Con un balance de prueba. Eso que hacíamos esta semana, que de pronto es un poquito complejo tener un balance de prueba. Y ya vieron todo el proceso que hay que hacer para poderlo hacer, ¿cierto? ¿O les pareció cortico el proceso? Muy largo. Muy largo. ¿Listo? Normalmente, uno lo que hacen las empresas es el proceso de digitar y recolectar la información. Y ya haces un proceso automático que ya es el estado de resultados y el balance general. Pero nosotros por ahorita todavía lo vamos a hacer manual. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el estado de... El balance de prueba de tres empresas distintas. Una que se llama retorno. Entonces, estos dos primeros datos son de retorno. Estos dos segundos van a ser de... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se movería acá? Trolceta. ¿Sí? De recuerdo. Y por último, los dos últimos van a ser de retrato. ¿Qué información voy a coger? La que está en retorno. Igual la voy a poner en pantalla desde un archivo Excel, pero que todos sepamos yo de dónde estoy sacando la información. ¿Listo? Entonces, si ustedes recuerdan esta semana, yo les decía que depende de la persona, va a digitar o va a mostrar esta información en un orden distinto. A mí, ¿cuál es el orden que me gusta? Primero los activos, luego los pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Listo? Pero si miran el documento que les compartí, está activos, gastos, pasivos, patrimonio e ingresos. Después, como que primero todo lo que sea de naturaleza débito y luego todo lo que sea de naturaleza crédito. ¿Listo? ¿Por qué no me gusta a mí la presentación de Word? Por lo siguiente. Vamos a empezar a hacer algo que se llama estado de resultados. Y el estado de resultados tiene como base las cuentas temporales. ¿Cuáles son las cuentas temporales? La 4, la 5 y la 6. O sea, los ingresos, los costos y los gastos. O los ingresos, más bien los gastos y los costos. La 4, la 5 y la 6. Entonces, por eso a mí me gusta organizarlo cuando tengo la forma en el orden en el que viene en el plan de cuentas. La 4, la 5 y la 6. ¿Listo? Les voy a dejar en pantalla la información que necesito, que es esta. Como ustedes ya descargarán el archivo, pueden ir mirando que si tengan la misma información para que de pronto no digan, ¡Ay, de dónde sacó la profe este dato! ¿Listo? Comparen, por favor, si quieren. Entonces, ¿qué tenemos? Un estado financiero tiene tres partes, básicamente. Una primera, que es el encabezado. Una segunda, que son los datos del informe. O sea, esto se le llama cuerpo. Una tercera, que son las firmas. Y digamos que nosotros no vamos a llegar hasta ese punto todavía, pero las empresas llegan hasta un cuarto punto, que son las notas contables. O cuando ustedes estén en, en estados financieros, no, en, bueno, cuando estén en análisis financiero y cuando estén en informes, en normas internacionales, sí, o en normatividad, van a hablar del tema de las notas. Entonces, recordemos, encabezado, cuerpo, firma, sí, notas. Entonces, esas son las partes de un estado financiero. Vamos con las partes del estado financiero que nosotros vamos a utilizar. Entonces, el primero es el encabezado. ¿Cómo se llama la primera empresa que vamos a calcular? Se llama el retorno. ¿Listo? ¿Con qué información vamos a arrancar? Con las cuentas temporales, o sea, con la cuatro, con la cinco. Nosotros, por ahorita, todavía no vemos la seis. Listo. Con la cuatro y con la cinco, entonces, dice, voy con este primer pedacito de acá. Ingresos de actividades ordinarias. Recordemos, entonces, que las empresas pueden tener dos, tres, cinco actividades. Las actividades ordinarias son las que yo encuentro en el código 41. ¿Cuántos 41 tengo en pantalla? Uno. Uno nomás. Entonces, miren que yo acá tengo una columnita, digamos que con los códigos, una con el detalle. Aquí voy a poner unos subtotales y aquí voy a poner los totales. ¿Listo? O las sumatorias o los datos completos cuando no necesite sumar nada. Me voy a explicar. Aquí en esta no voy a poner nada. Ahí. ¿Ya tengo esto aquí digitado? Sí. No voy a escribir nada, pero los datos o los valores van a ir en esta última columna. Listo. Cuando hablamos de ingresos de actividades ordinarias, recordemos que la empresa aquí está hablando de las ventas. ¿Listo? Entonces, dice, ¿cuánto estamos vendiendo? 250 millones. Digamos que ya el jueves vamos a llegar a un tema que se llama IVA, entonces nos vamos a encontrar con devoluciones en ventas. Entonces, hasta ahorita no hemos hablado de eso. ¿Es posible que una empresa de servicios tenga devoluciones en ventas, muchachos? Sí. Sí, claro. Tranquilamente una empresa de servicios puede tener devoluciones en ventas. Entonces, nosotros vamos a ir conociendo el esquema. Perdón. ¿A dónde me quedó el esquema? Esquema. ¿Cierto? Que ustedes también descargaron. Entonces, el esquema resumido es esto. Ingresos por ventas, por actividades ordinarias, o sea, las ventas, menos devoluciones en ingresos, o sea, las devoluciones en ventas. Eso me va de unos ingresos netos. ¿Listo? Esta es la primera parte de esto. ¿A eso qué le vamos a sumar? Los otros ingresos. Y luego vamos a empezar a restarle los gastos de ventas, los gastos de administración, otros gastos que se puedan presentar en la 53 y los gastos financieros. Y con eso voy a obtener algo que se llama ganancia antes de impuestos. Y finalmente vamos a conocer un nuevo concepto que es el impuesto de renta y la ganancia del ejercicio. Este es el esquema que vamos a hacer, solo que yo acá lo tengo un poquitico más detallado, porque ya digamos que tengo un borrador del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ingresos de actividades ordinarias menos devoluciones de esas actividades ordinarias. Eso me va de unos ingresos netos. Hasta ahorita, 250 menos 0 nos tiene que dar 250. ¿Cierto? ¿Van a arrancar a montar el esquema ahí? Sí, profe. Ok, los espero. Seguimos acá entonces. Luego dice, entonces tenemos los ingresos. Esto no se ve. Bueno, yo no lo veo. Los ingresos menos devoluciones. Vamos en los ingresos netos. ¿Qué le vamos a sumar a eso? ¿Qué se le suma a eso? Los otros ingresos que la empresa pueda tener. Más adelante vamos a ver que existe una 42 por descuentos comerciales, una 42 por intereses que nos den los bancos, que creo que ese ya lo utilizamos, una 42 por ganancias ocasionales en cosas que vendamos, ¿cierto? Va a haber otros ingresos en las empresas. Entonces, en este caso, nuestros otros ingresos están siendo de 5 millones 20 mil 300. ¿Claro? Con este de 5 millones, ¿de dónde lo saqué? Sí, profe. Ok, listo. Luego dice, menos gastos, más bien menos gastos de distribución y ventas. Pero para sacar esos gastos de distribución y ventas, o sea, todo lo que sea la 52, yo voy a hacer aquí el detalle de lo que tengo en la 52, o sea, salarios, honorarios, diversos, que es lo que hay en la 52, y entro a sumar eso que tengo ahí. Esto. Tomo los datos que tengo allá y hago una sumatoria de eso. Y esa sumatoria, por ahora, me viene dando, según mis cuentas, 100 millones, 101 mil, que van a ir restando. Entonces, me miran acá un segundito. Inicialmente, yo sumo esos tres datos, pero esos tres datos, ¿cómo van a quedar? Los sumo, pero acá quedan restando. ¿Claros con esto? Sí, señora. Ok. Ah, tomen nota, por favor. Entonces, dice, chicos, dudas hasta ahí de lo que estamos haciendo. Simplemente es un proceso de sumas y restas. Igual, si se ven que nos estamos enredando, me avisan, por favor. Bueno. Luego nos dice, menos gastos de administración. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Traemos toda la información de los gastos de administración y la vamos a sumar, pero esa suma va a ir restando. Entonces, dice acá. Gastos de administración que tengo. Salarios. Salarios, 34.260.500. Honorarios, 3.560.500. Impuestos, 2.147.890. Arrendamientos, 4.500.600. Seguros, 4.360.000. Depreciaciones de las 51, 2.650.400. Y diversos, 18.250.400. ¿Claros de dónde estoy sacando estos 69 millones? Sí, profesor, sí, profesor, sí, profesor. Ok, copien, por favor, para que no se me atrase. Ok, listo. Y tenemos acá otros dos conceptos que son los otros gastos. Listo. En este momentico, la única 53 que tenemos es la 53.05.3.020.500, que es esta. Listo. Ya le voy a cambiar el colocito. Y nos vamos para algo que se va a llamar ganancia antes de impuestos. Entonces, esa ganancia antes de impuestos. ¿De dónde va a salir? Dice ahí, calculadora o Excel, no sé en qué estén trabajando hoy. 250 millones, más otros ingresos, menos, 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 igual. Repito. 250 millones, 300.500, más 5 millones, 20.300, menos 100 millones, 101.000, menos 69 millones, 730.900, menos 3 millones, 20.500. Eso hasta esta mañana a mí dice que me da 82 millones. Verifiquen, chicos, por favor. Listo, chicos. Con toda esta información, ¿qué pasa? Chicos, los demás, ¿cómo vamos? Seguros. Seguros. O sea, esto es muy fácil, pero igual a mí me preocupa que haya tanto silencio. Ustedes saben que a mí no es que me guste mucho el silencio en clase. En clase. Aclaremos ese pedacito. Listo. Profe, siempre nos van a dar los datos o los datos los vamos a ir descubriendo nosotros a medida que hagamos el proceso. Explícate, David. Estamos haciendo el ejercicio con estos datos que nos está dando usted, ¿verdad? Sí. Ajá. La idea es hacer este mismo ejercicio cuando ya hagamos un ejercicio desde ceros. Pues, por ejemplo, lo que hicimos esta semana, acuérdate que hicimos un ejercicio desde ceros. Y llegamos hasta, ¿se acuerda? Sí. Exactamente. Usualmente siempre se llega desde cero. Lo que pasa es que ponernos de acuerdo y que todos me traigan el ejercicio no nos rendiría para explicar este tema, pero se llega desde cero, David. Listo, perfecto. Listo. Vale, corazón. Listo. Te vamos para el impuesto de renta. El impuesto de renta desde hace unos años viene bajando. Se supone que el próximo año hace un pare y llega al 30%. Por ahorita estamos en un 31%. ¿De dónde se saca esto? Entonces, dice 82.468.510 por el 31%. Verifiquen ese dato. A pesar de que acá también se pone restando, no es un dato negativo, simplemente es un procedimiento. Igual que cuando sacamos, por ejemplo, acá los gastos de administración, en este estado de resultados se pone restando, pero no es que sea un dato negativo. Listo. Entonces, dice 82.468.510 menos el 31%. Verifiquen ese dato, eso nos debería de dar 56.903.000. Listo. Entonces, dice, estos 25, ¿de dónde salen? 82 millones por el 31%, que es el impuesto de renta. Todas las empresas tenemos la obligación de pagar impuesto de renta. ¿Claro? Y de ese dinero es que sale el dinero para los colegios públicos, para los hospitales públicos, para las vías y para otra cantidad de entidades que nos apoyan desde el punto de vista gubernamental. Y el resto del tema no lo tocamos acá. Con estos dos datos finales, ¿sí? O sea, el impuesto de renta y la ganancia del ejercicio, nos vamos a ir a hacer lo que nosotros conocíamos como queda anteriormente. Lo que empezando semestre veíamos que era la ecuación contable. Entonces, estos 25 millones, por ahora los vamos a llevar a un código que es el código 2615, que se llama para obligaciones fiscales. Y ahora sí, la ganancia del ejercicio, a una 3605, que se llama como. Ganancia o utilidad del ejercicio. Listo. Entonces, codifiquemos estos dos, por favor. Para obligaciones fiscales, que va a ser un pasivo. Y 3605, que va a ser una utilidad. Listo. Tenemos acá lo siguiente. Dice, yo les decía empezando la clase, firmas. Entonces, tenemos un contador. ¿Cierto? Siempre va a ser el mismo el que firmen un deber. Ser es el titular de la empresa. ¿Sí? Vamos a tener un representante legal. Vamos a tener un representante legal. O de controlar que los auxiliares, que los auxiliares hagan el registro del día a día. Y, obviamente, los apoya en muchos procesos. Y es el que está haciendo una primer revisión. Listo. Está el revisor fiscal, que viene y revisa lo que este dijo y aprueba o desaprueba y hace correcciones y hace sugerencias, sobre todo desde el punto de vista tributario. Y está el representante legal, que en algunas ocasiones, repito, es el gerente de la empresa, pero no tiene que ser obligatoriamente él. Cada uno de ellos, usualmente, tiene un suplente, porque si en alguna ocasión no pueden firmar, ¿qué firma el suplente? Ahora, depende de la empresa, van a tener que firmar el representante del contador y, en otras empresas, el representante del revisor fiscal. Todo depende del tipo de empresa, del informe que estén presentando, pero ya eso es ante la DIAN. Pero los informes normales, los que uno imprime, los firman los tres. ¿Qué son las notas contables? Es una explicación de qué pasó por acá, por qué fueron estas las ventas, por qué tuvimos tan poquitos otros ingresos, por qué la utilidad fue tan alta o tan bajita. Todo lo que pase se va a explicar en las notas contables. ¿Listos con esta primera parte? Sí. Ok. Vamos para la segunda parte. Entonces, no sé si recuerdan la ecuación contable. Entonces, cuando recordemos la ecuación contable, recordemos que la ecuación contable que era activo, ¿sera igual a qué? Pasivo más patrimonio. A pasivos más patrimonio. Entonces, miren que acá, cuando yo les decía empezando la clase que a mí me gustaba tener esto en orden, es que tengo todos los activos junticos. Y por eso, cuando despejábamos esta semana el libro diario y pasábamos al libro mayor, yo les decía, es más fácil cuando usted lo tiene en orden. ¿Listo? Pasamos aquí. Totales. ¿Listo? Y me traigo esta información para acá y voy a mostrarles un detallito. ¿Listo? ¿Cuál es ese detallito? Voy a tratar de poner esto un poquitico más grande. Cuando eso esté muy pequeñito, me dicen, por favor, que a mí eso me desespera muy pequeñito. Pero no falta el día que se me pase. ¿Listo? Entonces, miren que normalmente los activos vienen todos débitos, 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 y está la depreciación acumulada que está en el crédito. ¿Listo? Cuando yo vengo aquí al estado de situación financiera, porque ya no se va a llamar ecuación contable, sino estado de situación financiera, miren cómo va la depreciación. ¿Cómo va? Restando. Restando. ¿Listo? Entonces, tenemos acá en esta primera parte, otra vez, encabezado, cómo se llama esto, estado de situación financiera, lo que anteriormente o históricamente en nuestro país se llamaba balance general. ¿Listo? Y la fecha, la fecha del balance general es a diciembre 31 de tal fecha, a junio 30 de tal fecha, a agosto 31 de tal fecha, a febrero 29. Ah, ¿qué fecha lo estoy presentando? ¿Por qué? Porque me va a acumular todo lo que compré o lo que pagué o lo que obtuve en el pasado. ¿Cierto? Pero que no se pierde. Los terrenos, cuando compró usted su vivienda, hace rato y sigue ahí. ¿Cierto? Entonces, por esto se llaman cuentas reales. Entonces, las cuentas del estado de situación financiera son las cuentas reales. ¿Listo? Activos. Cojo todos los activos o tomo todos los activos más bien que tengo en esta parte y los voy a traer para acá y los voy a sumar. Verifiquen, por favor, que esa suma les dé. Listo. Teniendo esto, nos vamos para los pasivos. Entonces, ahorita apuntamos un dato que venía para la 26.15. ¿Cuánto daba ese datico que traíamos del estado de resultados para la 26.15? ¿Cuánto daba ese dato que traíamos del estado de resultados para la 26.15? Ese dato que traíamos debería de haber dado 25.525.238. Verifiquen en sus notas, por favor. Sí, profesor. Sí, listo. Entonces, vengo acá a la información que tengo del balance de prueba y me traigo toda la 2, incluyendo esa 26 que les acabo de agregar acá. Y dice que toda esta 2 da lo siguiente. 25 millones de bancos nacionales, 18 millones de nacionales, 9 millones de cuentas corrientes, 5 millones de costos por pagar, 1.500.000 de retención en la nómina, 3.200.000 de impuestos de las ventas por pagar, la nueva que son las obligaciones fiscales y finalmente me traigo unos ingresos recientes por anticipado. Cuando sumo todo esto, esto me tiene que dar o me debería de dar 94.762.188. Verifiquen, por favor. Y finalmente tengo acá el patrimonio. Entonces, igual que en el caso anterior, si ustedes revisen la información que teníamos en el estado de resultados, o sea, lo que hicimos hace un ratico, había una ganancia del ejercicio que era esta. Estos 56 millones, que no encuentro el tono del color, muy bien, a verlo aquí. Estos 56 millones que salieron del estado de resultados. Entonces, cuando entro a sumar todo esto, esa sumatoria que son los aportes sociales que salieron de dónde? 211 aportes sociales, 20 millones de reservas y 27 millones de utilidad acumulada, más lo que traía el estado de resultados, esto me debería de sumar 316 millones. ¿Y qué nos faltaba para demostrar la ecuación contable? No, recordemos que la ecuación contable de Cristian decía, activos es igual a pasivos más patrimonio. ¿Lo recuerdas? Súmame esos dos valores y verifica si te da lo mismo que nos dieron los activos, por favor. Gracias. Cristian, ¿qué me dicen? Que todavía no he llegado por allá. Entonces, al igual que en el caso anterior, esto lleva unas firmas y lleva unas notas contables, ¿cierto? Explicando qué fue lo que pasó en ese balance, si las cosas mejoraron, empeoraron, etcétera, etcétera. ¿Claros hasta aquí? Sí, profesor. Ok, chicos, necesitamos hacer elección de representante de grupo. Esto se lo voy a parar hasta acá. Bueno, traduzco. ¿Con cuál información hicimos el taller que acabamos de terminar? Con esta. ¿Listo? Dame selecciones todo. Es caprichoso. Samuel. ¿Listo? Con estas dos primeras columnas. ¿Con cuál van a ser? Recuerdo, con la información que hay en estas dos segundas. ¿Listo? ¿Y con cuál van a ser retrato? Con la información que hay en las dos últimas. ¿Cuánto dan esos dos estados de resultados? ¿Y cuánto da ese estado de situación financiera? ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿Tarea? Sí. Sí, señora. Tarea. Revisando a esos chicos, arrancamos el día jueves. Ojo con una cosita. ¿Listo? Me van a esperar un segundito que también les voy a... En la próxima clase llegamos revisando eso, que eso es una cosa rápida. Pero vamos a empezar con el tema del IVA y de la retención en la fuente. ¿Qué favor les voy a pedir? Inmenso, inmenso, inmenso. A si algunas tarifas de las que hay aquí estén malitas, porque pronto hay tarifas del 16% o retenciones del 2.5, si necesito que me vean estos videos. ¿Listo? Que aprendan la rutina. Mira, las tarifas del 9 menos, cambiar un 16 por un 19 no es problema. Cambiar un 2.5 por un 3.5 no es problema. Pero sí necesito que me entiendan la rutina. ¿Listo? Para que esto se les haga más digerible cada vez. ¿En dónde está eso? En la sesión 9. ¿Listo? Sobre todo a los que me les está costando esto un poquito, que lleguen, me revisen eso, lo hagan bien con papel y lápiz e intenten entender un poquito. De manera que la clase del jueves todavía yo les aclare muchísimas más dudas con relación a esto. ¿Listo, jóvenes? Entonces, todo lo que hay en la sesión 9 son videítos. Por favor, me miran eso. Dios los bendiga. Un abrazo. Se cuidan muchísimo, muchachos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, profesor Chaito. Chaito, que estén muy bien. Gracias, profesor Chaito.